Muchas gracias. La mayoría de la población de afectados por el glioma difuso y tríseco de tronco son diagnosticados, creo que ya se ha comentado aquí, entre los 5 y los 10 años de edad. El único tratamiento que tenemos actualmente, también se ha dicho, es la radioterapia, que con esto las cifras que se alcanzan el primer año de vida son el 30% y también se ha comentado que solo un 10% llegan al segundo año. Actualmente hay varios ensayos con quimioterapia, pero están limitados porque el paciente tiene que ajustarse al diseño que tiene el ensayo, no está abierto a todo el mundo. Sí que en nuestro país tenemos la fortuna de contar en determinadas circunstancias con el uso compasivo del fármaco que se requiera. Es una puerta abierta. En otros países a nivel europeo no lo tiene. Esta patología se puede conceptuar como una enfermedad rara, ya que hay menos de cinco casos por 10.000 habitantes. ¿Qué sucede con las enfermedades raras? Pues que la industria farmacéutica no invierte en su investigación porque no es rentable. Eso ya lo sabemos casi todos los que estamos en esta comisión. Esto es la consecuencia de dejar la investigación en manos del mercado. Es la administración pública la que tiene que dirigir e incrementar los recursos en investigación. Pero nos encontramos que los recursos para investigación científica disminuyeron un 34% entre los años 2009 y 2013. La solución tampoco es la colecta ciudadana y mucho menos que estos fondos vayan a parar a hospitales privados. Estamos de acuerdo, lógicamente, con las unidades de referencia para el cáncer infantil, por supuesto. Pero, como ya hemos comentado tantas veces en esta comisión, el acceso a las determinadas unidades de referencia tienen que ser muy accesibles. Y para eso tenemos que poner la menos corta pisa posible. Y para eso necesitamos un fondo de cohesión. Y para eso no podemos tener un raquítico fondo de 3,7 millones, sino que necesitamos los 150 millones que se le dieron al fondo de cohesión cuando se realizaron y se concluyeron las transferencias sanitarias. Aparte de favorecer, como ya he comentado, la atención sanitaria para nuestra población, hay algunas prestaciones, como también ha apuntado el portavoz de Ciudadanos. Y también se puede añadir a prestaciones que ayudan en ciertas circunstancias. No es la solución ni mucho menos, pero siempre se ayuda, por ejemplo, a considerar el reconocimiento de la situación de grado de discapacidad a los menores con cáncer en todo el Estado, que no sé si ha sido en esta comisión o en la comisión de discapacidad. Se ha comentado que todo esto no va a solucionar, pero sí que va a aliviar situaciones como las que se están comentando. Muchas gracias.